El otro día, yo estoy con... ¿Puedo contar esta historia? Estoy con Scofield. Vamos a janguear con Ovi en condado. Ovi, el artista del género que está rompido. No, no, no. Llegamos y él me dijo, mira, no puedo ahora mismo. Vamos a vernos esta noche. Y terminamos grabando un podcast que terminó siendo mejor. Terminó siendo mejor. Pero yo llamo a Scofield y le digo, mira, vamos a janguear con Ovi. Vamos a mormorzar, tomarnos un par de palos en la concha. Y Scofield me dice que sí. So, llegamos y Ovi me dice, mira, vamos a moverlo, chijichea. Y yo digo, coño, Scofield, vamos a ir para allá a comer. Y nos metemos en... Ya dije el nombre. Sticky. No importa, no importa. Ah, Sticky es duro. Sticky es duro. Sticky es duro. Fuimos... Fuimos... Pero fuimos de día, fuimos de día. Fuimos de día. Fuimos de día, está... Punta el tipo. Yeah, yeah, yeah. Having fun, yeah. Having fun. Pues, eh... Fuimos. Invitó a Vero. Le digo, mira, Vero, estoy en Sticky. Caí de aquí. Y... Y Vero, que no va para un chili. Pediste lo más caro. Vero no se mete en un chili conmigo. Le digo Sticky y ¡pam! Aparece. Y tú pediste lo más caro. ¿Qué tú pediste lo más caro? Pedí... Ok, yo... Ya pedí lo mismo que tú. Pedimos, creo que New York Strip. Y que esto, ¿cómo te lo cobraron? Oye, quiero hacer un juego. Pedimos New York Strip. Vero pidió... No me acuerdo. Creo que un salmón, algo así. Pedimos unos... Unos... Nachos ahí. Una picadera. Unos nachos. Era un tuna tartare. Esa mierda. Y pedimos tragos. ¿Cuánto tú crees que es la... La cuenta. La cuenta. Eh... Tengo... Yo digo... Como 250 pesos. 250. 3.25. Aquí tengo el recibo. Que como todo un cafre pelado, maceta, lo guardé para en algún momento utilizarlo. Vamos a ponerlo. 327 con 33. Más propinas. 380. Dejar 18. 388. 381. Sí, porque no está la opción del 15. El cabrón le metió 18, 20 y 22. Guau, es verdad, cabrón. No es el 15, pero no es por qué. El servicio cabrón. Los tragos cabrones. La comida cabrona. En verdad, todo está cabrón. Pero cuando yo veo esas... Un trago... Lo único es el baño. Que hay que llegar a una habitación del Bumbleville. Yo caminando para el baño me encontré a Coto y todo. Coto parece que va para allá cada rato, pero Coto puede. Yo no estoy capacitado para hacer esas decisiones muy a menudo. Pero, eh, como que cuando yo recibo esa, esa, esta, esta de esto... Te casi te da un ataque al corazón. Para el carajo. Entonces, me encojono un poco con el cofre y como, pero ¿por qué pediste la misma mierda que yo me lo he dicho? Cabrón, que no había más nada, como quieras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El plato más barato era en 54 pesos, cabrón. So. 54, cabrón. En verdad, ya no sé qué pedir, cabrón. Mira, cada, cada año yo el tri. ¿Cuánto era el plato más barato? 54, creo. Y Escofield pidió uno de 57. ¿Pudiste haber pedido uno un poco más barato? O mira, o no come él. O señor, pida agua. 57 cada año. No, pero el gente me dijo, pide. Y ahora la traje fuimos a un sitio, vamos a costarle esto. Cabrón, 50. Pero también es que los tragos son caros, el verice. Sí, leche, ese 42, 16 pesos cada uno. Los macanchis, ¿peiste macanchis? Cantovíbaro. Es que no había un macanchi con Hot Dog. 14 pesos por mac... Cabrón, que me salen los macan... Pidió tres macanchis. No, nos pidió un macanchi, pero yo pensaba que venía como complemento de... No, parece que el complemento es aparte. Wow, pero un momentito. Aquí hay algo que se llama One One Night Stand. Eso es lo que Escofield y yo pedimos. ¡Claro! Un One Night Stand. Es el trago, es el trago. 17 dólares. Ese yo creo que fue el que pidió, pero... Porque es uno, dice uno. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde? ¿Cómo que se llama eso para oír? Este es... No, este es... Es verdad es buenísimo. Quiero recalcar el sitio está acá. Pero estamos tripeando. Se tomaron... Pero se tomó un One Night Stand y ustedes se tomaron cada uno un Daiquiri. No, eso fue este. Yo me pedí Daiquiri. ¿Y tú qué pediste? Yo pedí el berigoso ese como dos veces. Ah, no, para un momentito. Un trago de champán. No voy a decir algo, voy a decir algo aquí. Pero se tomó un trago. Chente se tomó dos Daiquiri. Pero el coffee se tomó tres berigoso y una era de este. Lo que pasa es que yo pedí un... El berigoso es un trago de champán con chambol, creo. Una mierda, sí. Un berlini, como un berlini. Y... Y después yo pedimos dos. Y tú te pediste otro y yo en vez de pedirme un segundo, pedí Daiquiri. Pero son dos tragos. Ok, pues se tomaron dos todos. Dos todos. Vaya, la experiencia de salir a almorzar con... Con... Muy cara. Muy desagradable. Esto es muy caro. Toma, te devuelvo eso. Esto es muy caro. Mira...